El diablo con mi caseta y no fue con mi pelo El diablo con mi caseta y se puede agarrar y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede agarrar y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser El diablo con mi caseta y se puede coser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!